Bueno, vamos a ver en este último vídeo de hoy el Outer Join, un poquito más de cómo es el resultado cuando hacemos Outer Join. Mira, tengo esta consulta que recuerda que estamos trabajando con la tabla de los jugadores, los campeones y las partidas que han jugado cada jugador con cada campeón, cuántas ha jugado. Y este es el estado actual que tengo en la base de datos, las filas que tengo ahora mismo almacenadas. Bien, en este Join lo que obtengo es las filas de JC concatenadas con las filas de J a través de JNUM. Y he utilizado la sintaxis de LON porque quiero ver todas las columnas de cada tabla. Estas tres columnas de aquí vienen de la tabla J, y para cada una de estas filas se ha concatenado por detrás la fila que corresponde al jugador. Como el jugador 1 tiene seis filas en JC, pues aquí se han concatenado sus datos para esas seis filas. Bien, ¿qué pasa? Que nosotros sabemos que tenemos dos jugadores que no aparecen en JC. Si no queremos perderlos, porque la consulta, en su formulación, hace explícito que esos tienen que salir también, entonces tenemos que hacer un Outer Join. ¿Cómo se hacía el Outer Join? Pues yo lo que tengo que hacer es mirar dentro de este Join, al hacer la operación, en qué lado del Join está la tabla J. En aquel lado del Join está la tabla donde no quiero perder filas. Está a la derecha, entonces tengo que hacer un Right Join. Y eso hace que no pierda filas. Entonces los dos jugadores que no tienen partidas en JC van a seguir saliendo en el resultado. Entonces ahora en lugar de 12 me saldrán 14 filas. ¿Te acuerdas? Dos de esas filas serán las filas de J5 y de J9. Y es que están concatenados con sus fantasmas para ir a la fiesta. Vale, entonces, ¿y si yo quisiera obtener también los datos de los campeones? Y que aquí aparecieran los nombres de los campeones. Pues entonces haría un Join con C, Using, ¿no? Voy a hacer un On también. Voy a hacer on y voy a hacer jc, jc.cenu, igual, igual a c, punto, cenu. Se ejecutó la consulta. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Se me han perdido las dos filas de J. ¿Por qué? Pues porque cuando yo he ejecutado esta consulta, fíjate, cuando he ejecutado esta consulta, yo aquí he concatenado J5 y J9 con fantasmas. ¿Los ves? Los he concatenado con fantasmas. Entonces si yo harago un Join con C, como estas dos filas aquí no tienen ningún cenum apuntado, van a volver a perderse. Entonces estas dos filas no tienen pareja en C. ¿Qué pasa? Que si no quiero perderlas, porque el enunciado, insisto, me está dejando ver que tengo que trabajar con ellas, entonces tengo que hacer un otro Outer Join. Entonces, ¿en qué lado del Join está la tabla de la que no quiero perder filas? En este caso, esta tabla, que es la que yo estoy viendo aquí, ¿vale? Esta tabla es la que estoy viendo aquí, esta es de donde yo no quiero perder. Y esa ahora, ¿dónde está? Esa está a la izquierda. ¿Vale? Entonces, si le digo, mira, después de hacer este Join, haz este Join con C, pero ponle unos fantasmitas a las filas de aquí, y que no tengan pareja en C, ¿vale? Entonces, si ejecuto la consulta, ya no las pierdo. Entonces, ¿qué ha pasado con la fila de J5 y J9? Pues que se han concatenado con un fantasma los Bs, cada una con un fantasma de Jc, y cada una con un fantasma de campeón. ¿Vale? Bien, ¿qué pasa con los campeones? Pues fíjate que aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿eh? Y sin embargo, yo tengo un campeón C7 y C8, que aquí no me están saliendo. ¿Qué pasa si yo quiero que salgan también en el resultado? ¿Por qué? Pues porque los necesito, porque el enunciado me lo marca. Pues, claro, si yo hago un Write Join, ¿qué pasaría? Si hago un Write Join, lo que va a pasar es que estos campeones que no están C7 y C8, sí que los voy a obtener, pero estos pobrecitos se me van a perder, ¿vale? Probamos. Fíjate, ahora ya no nos salen de nuevo J5 y J9, pero sí que nos salen el C7 y el C8. Y todo esto, fíjate que es un fantasma que corresponde a este Join de aquí. Entonces, si no quiero perder ni por este lado, ni por este lado, ¿qué tengo que utilizar? Pues un Full Join. Y con el Full Join conseguimos que J5 y J9 aparezcan en el resultado con fantasmas en Jc y en C, porque nunca han jugado partidas y conseguimos que los campeones C7 y C8 también aparezcan, pero esta vez con fantasmas en el otro lado. Y esto es lo que hace el Outer Join, con catena, con fantasmas. ¡Gracias! ¡Gracias!